El origen de los trastornos mentales es siempre debido a varios factores como los genéticos o los ambientales. Lady Gaga protagoniza A Star is Born y Tom Hardy protagoniza Venom, Foto, Warner Bros, Sony Pictures. La película que protagoniza Lady Gaga y Bradley Cooper les está dando muchas alegrías tanto por sus respectivas interpretaciones como por la banda sonora. Pero la atención que está acaparando, la actriz y cantante quiere enfocarla en algo tan importante como es la salud mental y cómo afecta a la gente y su entorno. Todavía hay mucho estigma alrededor de estas enfermedades, haciendo que las personas que las sufren se hundan incluso más en la pasada gala de los Grammy Gaga recogió tres premios y sorprendió con un discurso dirigido a todos los que sufren. Un problema de este tipo y a quienes lo sufren de cerca, aunque sea duro, tratad de encontrar la fuerza para decirlo. Estoy muy orgullosa de ser parte de una película que aborda los problemas de salud mental. Muchos artistas lo sufren. Si los veis en alguien, no retiréis la mirada, dijo la artista. El pasado año, la famosa cantante confesó que había padecido trastorno de estrés postraumático y, a consecuencia de ello, dolor crónico, fibromialgia y ataques de pánico. Todo ello le hizo idealizar el suicidio y tener un comportamiento masoquista. En la actualidad, los trastornos emocionales derivados del estrés, como son la ansiedad y la depresión, se han convertido en los problemas mentales más frecuentes a nivel mundial. Punto. Según algunos estudios, aproximadamente un tercio de la población mundial tiene o ha tenido algún tipo de ansiedad en su vida. ¡Suscríbete al canal!